Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, el vídeo de hoy lo vamos a dedicar a una especie que estaba muy presente en el pasado concurso nacional de Jerez de la Frontera. Ahí lo tenéis en imagen, uno de los muchos ejemplares que vamos a ver, vamos a hablar de la raza Serama. Esta raza de gallos y gallinas de ave de corral miniatura se dice que es originaria de Kelantan, un estado de Malasia, donde se desarrolló a partir del cruce de gallos Bantan de Malasia y de Japón. Para muchos criadores probablemente sea la raza de pollo más pequeña del mundo y muchos la describen como una obra de arte viva. Es una especie que destaca por su postura totalmente vertical, la cola totalmente erguida y las alas apuntando y tocando hacia el suelo. La estructura de su cuerpo es corta y podemos decir que es bien musculosa y con el pecho en alto. Según el peso del animal pueden clasificarse como Serama A, B o C, evidentemente son los de clase A los más pequeños y donde se catalogan por ahí como la especie más pequeña del mundo. En la raza Serama hay infinidad de colores, como también una muestra la encontramos en este vídeo. Cada criador posee diferentes trucos y costumbres para hacer potenciar aún más las características específicas de la raza. Cada vez se ven más ejemplares, cada vez hay más concursos donde los podemos ver posar como auténticos modelos. Si pequeños son los ejemplares, evidentemente el huevo también es muy pequeño, pero tenemos que decir que algunos ejemplares clase A suelen ser tan tan pequeños que no son fértiles a la hora de la reproducción. Otra de sus características radica en su cresta, los criadores preferiblemente buscan crestas pequeñas de 5 puntas. Dentro de esta especie hay diferentes estándares, si hablamos del europeo solo tiene una clase, donde podemos decir que el gallo es hasta 500 gramos y las hembras hasta 425. En Malasia y en otros clubes de diferentes países, este peso correspondería a los malayos clase B, pero si tenemos en cuenta la clase C, los gallos podrían pesar hasta 0,6 kilos y las hembras hasta 525 gramos. Si nos vamos a la clase A, donde están los gallos y gallinas miniatura, el macho para estar dentro de la clase A no deberá pesar más de 350 gramos y las hembras no más de 325. Qué duda cabe que es una especie más compleja de lo que hemos contado aquí por cuestión de tiempo. Estaban presentes en el pasado concurso nacional de Jerez de la Frontera y decidimos grabar algunos ejemplares para contarte algunas cosas sobre esta especie. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.